La pregunta que ya se me olvidó de que era lo que te iba a preguntar. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar mucho eso. No, no es cierto. Para ti, para ti, ¿qué o cómo debería de ser, mejor dicho, un aficionado a la lucha libre? ¿Cómo te imaginas tú que debería de ser realmente un aficionado a la lucha libre? Pues depende del lugar, ¿eh? Porque me ha tocado ver lucha aquí en México, pero en algunas partes diferentes. Y para mí el aficionado, en mi particular opinión, tendría que ser siempre intenso. Intenso en el buen sentido. Tendría que ser apasionado. Tendría que ser conectado, ¿no? Respetuoso. Ciertamente por las cuestiones de esto que hemos visto en los últimos días, ¿no? Que hay gente que se acerca con los luchadores y les quiere hacer. Obviamente, ¿no? Eso yo no lo comparto. Claro. Ese es el aficionado, ¿no? Inclusive como tú, ahora sí que me atrevo a ponerte ejemplo, ¿no? Que siga a la gente, que los apoya, que compra sus mercancías, que sabe lo que en este caso es invertirle algo, ¿no? Yo creo que así debería ser el aficionado. Muchos nos tomamos a veces la libertad de hacer programas, no lo digo por ti, no lo digo por mí, de este tipo y hablar y decir y todo esto. Pero dentro de todo esto siempre va explícito a la situación y el respeto por todo este deporte. Porque no, no es cualquier cosa. Yo creo que el aficionado tiene que valorar inclusive más, ¿no? Porque lo hemos visto últimamente, por ejemplo, en escenarios como la Arena México. Bueno, ahorita por la del coronavirus. Pero sí en su mayoría que tienen función cada tres, cada dos días. Y que siempre están al pie del cañón, ¿no? Inclusive sean poquitos y demás. Esos son los verdaderos aficionados. Bueno, al contraste, ¿no? De la AAA que viene cada dos veces al año, una cosa así. Siempre también ahí estamos las veces que se puede. Pero no importando lo que te presenten, pues siempre estar apoyando. Y sobre todo saber que tener en conciencia que el luchador es un ser humano. Que es de los... Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Que a veces no tiene ni seguro social, no tiene ni gastos médicos. No lo está esperando en la ambulancia. Que sí lo está esperando su familia en su casa. Que sabe lo que está haciendo y que es una situación de alto riesgo. Esa es la gente que debería... Que, bueno, son las características que en mi opinión debe tener la aficionada luchadora. Una persona que conozca y que aparte de lo que está viendo, se atreva a ver más allá de lo que hay atrás. Porque gracias a eso podemos valorar el trabajo de todas aquellas personas que nos muestran este espectacular deporte. Y en mi opinión así debería ser. Al rescato mucho lo que dices, el tema del respeto, ¿no? Hay que tener respeto a lo que, pues, los luchadores hacen, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver otros comentarios para que no se nos sigan atorando acá. Dice Jorge Abel Jr. que él sí que sigue emocionado por conocer al Venta Zero M. Y es como, ay, yo estaba llorando ya. Luego dice Mel Hernández, dice que cómo participa. Igual dice por aquí María Fernanda, cómo participa para el póster. Pues, bueno, a ver, miren, todavía no tengo pensado la dinámica con la que vamos a hacer. Les digo, todavía venimos así emocionados, impactados con todo este tema, ¿no? Y, este, y la verdad, ese póster, quiero que, que de verdad, el que se lo quiera ganar, haga un esfuerzo por, por ganárselo. O sea, que vamos a pensar en la dinámica. Es más, si quieres, en los comentarios hay, Pome, qué dinámica propones. Es, por ejemplo, un sorteo, o los likes, o un video, este, no sé. Ustedes, denme ideas de cómo les gustaría ganarse este póster. Y ya, este, lo vemos, ¿no? Lo vamos viendo. Por aquí dice Mel que qué suerte tienen algunos. Bueno, yo creo, ¿no? Sí, es el tema, Alex. Pues vamos a entrar.